Hola, me llamo Alejandro, y aquí es mi presentación 3 para mi clase de español. Para este proyecto, yo soy 5 años en el futuro. La primera pregunta es, ¿qué hace usted ahora en su vida profesional y para sus pasatiempos? Ahora es Otoño 2020, y yo soy el Director Ejecutivo. Yo soy Alejandro, y yo soy el jefe de la comunidad y también el mayor. Lo era profesional y ahora es para mi pasatiempos. Me gusta andar mi monocicleto y también jugar el baloncesto. La segunda pregunta es, ¿qué habría hecho diferente sabiendo lo que sabe ahora después de 5 años? Yo pienso que si yo tenía una otra vez para hacer los 5 años que pasaron, yo debería hacer, yo debería aprender más sobre los negocios y sobre la comunicación con otras personas. También, en mi opinión, yo debería leer. La tercera pregunta es, si tuviera usted la oportunidad para dirigir un programa de mejoramiento en su comunidad, ¿qué haría usted? Y también, ¿en qué consistiría el programa y o el proyecto? En mi posición ahora, en el futuro, en 5 años, yo quiero introducir agua más limpia. Es muy importante para mí que muchas personas tienen agua limpia. Y después, yo quiero introducir comida para personas que no tienen algo para comer. Mi meta es para cada persona tener algo para comer. También, el programa consistiría de personas voluntario. Lo significa que si personas quieren hacer algo para mejorar el mundo, finalmente yo tengo planes para cortar árboles, cuando, por donde, hay muchos árboles. Y ahora, la última pregunta. ¿Qué impacto tendría el programa en la comunidad y en su propia vida personal y profesional? Hay dos partes para responder a esta pregunta. Primero, en la vida profesional, yo quiero mejorar agua limpia. También, yo quiero mejorar el aire fresco porque pienso que no hay suficiente aire que es fresco. Y también, yo quiero mejorar la transportación. Específicamente, introducir más bicicletas, usar carros que son más limpios, los trenes que no usan la gasolina y, finalmente, los aviones que no necesitan tan mucho como gasolina, como ahora usan. Y para mi vida profesional, el impacto que yo quiero hacer en las personas que están viendo esta presentación. Yo quiero mejorar vidas. Yo quiero que cada persona persona cambia porque yo estoy dando información sobre cómo mejorar la vida. Muchas gracias por escucharme.